Hay muchos empresarios y comerciantes mirando el programa, cuando apareces vos siempre es interesante hablar de los números y cómo está la economía, pero muchos de ellos quieren hablar de esto de las habilitaciones, cómo están, cómo vos has ido al Consejo, el Centro Comercial, la Cámara Industrial, que están analizando junto con ustedes, que hay una cierta lentitud en el tema habilitaciones. Sí, eso lo venimos, digamos, nosotros lo que hicimos fue presentar una propuesta al Consejo de Liberantes, ya hablaría de hace dos años y medio, que recién ahora empiezo a tener las reuniones previstas dentro del Consejo de Liberantes. Que son reuniones de comisión para analizar la situación. Exactamente, y en eso lo forman parte, no solamente el Ejecutivo, sino las áreas técnicas que son las más importantes dentro del municipio, y después, en pos de cumplimentar con todo lo previsto dentro de la ordenanza, está la parte del Centro de Contadores, donde aporta también su línea o su... Su pensamiento, digamos. Exactamente, y también su propuesta de modificación para mejorar, digamos, lo que es la habilitación comercial, también aportan las cámaras empresarias, en pos de garantizar y facilitar lo que son el tema de habilitaciones comerciales. También trae aparejado que seguimos teniendo una ordenanza del año 70, que es el plan de ordenamiento territorial. Eso de infinidad de meses estamos tratando de que el Consejo de Liberantes trate ese proyecto que se fue presentado por el Ejecutivo. ¿Cuánto? Ya hace un tiempo largo, ¿no? Ya hace un tiempo. Y eso también trae aparejado problemas a la hora de las habilitaciones comerciales, porque ese es el primer ítem para iniciar un... Como todo tiene que ver con todo, decís. Tiene que ver un uso del suelo. Un uso del suelo que implica que te asignan una área industrial, comercial, de servicio, digamos, urbana. Eso es muy importante para ver cuál es el plan estratégico que queremos para la ciudad. Nosotros ya hemos presentado y ahora está el debate que tenemos que darnos todos los villenses para garantizar un plan de ordenamiento territorial vigente para este año, para el año que viene, pero ya con la modificación de una legislación que tiene más de 60 años. Entonces, es importante que si no culminamos con ese proceso, de nada va a servir seguir con los pasos posteriores que hace una habilitación comercial. Entonces, es importante que todos entendamos cómo se forma parte de una habilitación comercial y que todos contribuyamos a mejorar la cuestión, obviamente, que hace a la legislación. Hay legislación muy vieja que hay que actualizar y hay muchos procesos que tenemos que mejorar, indudablemente. ¿Por qué desde el Consejo no se analiza, no se avanza? ¿Qué opinas vos? Esto trae aparejado también un... Tener un plan de ordenamiento territorial implica que haya vencedores y vencidos. Entonces, no sé si están en esta cuestión particular, si tienen las ganas suficientes de enfrentar una situación que trae aparejado, disconformismo, conformismo de otros sectores. Entonces, en ellos estamos hablando no solamente de los que son los empresarios de la ciudad, sino también del desarrollo urbano, todos los profesionales que intervienen en la materia del desarrollo estratégico de la ciudad. Entonces, es un puntapié que nosotros hemos propuesto que hay que darle debate. Y si no le damos debate, nadie trae aparejado tener un plan estratégico para la ciudad. Entonces, como te mencionaba, como hay vencedores y vencidos, no hay una cuestión que la quieran analizar ahora en pos de que siempre está... El año que viene hay elecciones. El problema de la Argentina es que todos los años hay elecciones. O todos siempre están en modo candidato. Entonces, eso trae aparejado y que nunca se pueda discutir nada. Entonces, tener una ciudad con legislación de 60 años... Los 70. Una locura. No se puede seguir así si queremos modificar varias de las cuestiones. Indudablemente, hay un montón de otras cuestiones que para mejorar dentro del municipio, eso no lo niego. Pero el puntapié inicial tiene que ver con eso. Y tampoco va a garantizar de que tener un plan estratégico de negocio permita a que todos los empresarios se puedan desarrollar donde se están desarrollando hoy actualmente. Porque si vos estás planificando, obviamente que va a estar previendo que durante un lapso se tenga que trasladar porque esa industria no puede desarrollarse dentro del lugar. Entonces, esas discusiones o esa legislación que va a entrar en vigencia también trae aparejado algunas cuestiones que hacen ruido y que, bueno, necesitamos darle el debate si queremos tener un plan estratégico de la ciudad. Es muy importante. No solamente hablando del carácter económico de producción, sino también del carácter urbano, pero el carácter urbano hacia dónde se traslada la ciudad, qué plan de vivienda queremos, hacia dónde tiene que crecer villa. Hay un montón, infinidad de cosas. Entonces, yo creo que es el momento para hacerlo. Es el momento para hacerlo. Sabiendo que, si vos pensás de años atrás, donde todas las propuestas de los concejales, donde eran candidatos, necesitamos una legislación actual y actualizada. No, te corrijo, queremos un plan estratégico. Y ahora, cuando está el plan estratégico, no doy la discusión porque no vaya a ser cosa que se enoje alguno. Y pierda un voto. Y pierda un voto. Qué locura eso, ¿eh? Porque es lo que está pasando a nivel nacional que nos afecta tan negativamente, ¿no? Entonces, siempre cuando nosotros tomamos una decisión o hacemos proyectos de ordenanza, alguna cuestión, tenemos, por eso hemos planificado una ciudad con 3.000 millones de pesos en obra pública, porque sabemos lo que queremos. Queremos que la S10 se haga de esa manera, queremos que la Ruta 90 sea de esta manera, porque queremos que la industria y la siderúrgica sea por este lado, queremos que la parte de lo que es el puerto sea por este lado, queremos este plan de vivienda, queremos que la ciudad crezca así, queremos desarrollar los loteos privados para el acceso al hábitat de cada uno de los villenses, que tanto cuesta para cada uno de nosotros. Y bueno, ese es el plan estratégico que hemos desarrollado dentro del plan de ordenamiento territorial. Esa es la hora que tenemos que discutirlo y fuertemente, con todas las partes involucradas, obviamente, con la participación de todos. Pero si no damos la discusión, pierde estado parlamentario, de nada sirvió. ¿Cuándo la mencionaba? Cuando cada uno de los candidatos que estaba anteriormente hablaba de que quería un plan estratégico de la ciudad. Tenemos un plan estratégico de hace un año y medio y está ahí durmiendo en el consejo. Una locura. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, decirle el mayor de los éxitos a la nueva ministra, que obviamente no la tiene fácil, pero creo que, como te mencionaba, no solamente tiene que ver con la visión que tiene ella de su territorio, de donde viene... Vino a Villa ella, ¿no es cierto? A la municipalidad. Sí, vino en la municipalidad, vino en pandemia. Claro. Para pegar unos fondos cuando adquirimos más de 4 millones de pesos. Qué bueno. Todo el equipo de PC. Y bueno, cuando apareció la pandemia necesitamos máquinas actualizadas para poder tener un trabajo remoto de los empleados municipales. Bueno, una gran... Ayuda. Una gran ayuda. Pero bueno, la economía argentina no es fácil, sabiendo que después uno ve los canales de televisión, salen a hablar todos los ex ministros, cuando no tienen vergüenza, digamos, para hablar, digamos, todos los ex ministros que pasaron anteriormente, cuando... Creo que este trabajo es ayudemos entre todos, en qué podemos colaborar, en qué podemos desarrollar, porque todos queremos que le vaya bien. Claro. Porque eso implicaría que todos nos vaya bien. Después están las mezquindades políticas de que siempre en una posición de otra posición se tiran piedras uno con otro y eso nunca sirvió para la Argentina. Yo creo que eso nos está haciendo mal. La división, digamos, ¿no? Sí, constantemente. Constantemente, porque eso te trae angustia, dudas, porque no sabés a qué creerle. Entonces, se genera muchos problemas para cada villense o cada... Ciudadano, claro. Sí, sí, sí. Y que hoy tiene otros problemas, de que hay que ir hacia allá a resolver los problemas todos los días en pos de garantizar vivienda digna, salarios... ...quienes de mes, que... Bueno, garantizar todo eso también implica que la legislatura, los diputados y senadores de la Nación también contribuyan a que le vaya bien a Argentina. Entonces, para eso hay que trabajar conjuntamente. Hoy el ministro es ella. Tienen que estar todos en garantizar y cumplimentar, obviamente, su plan estratégico, pero también en apoyar y ayudar a la ministra para que a todos los argentinos no vaya bien. No vaya bien, totalmente.